Esta mañana en el Juzgado Correccional Nº 1 dio inicio a un juicio por homicidio culposo a raíz de un siniestro vial fatal ocurrido el 12 de mayo del año 2011 en el departamento Pomán. Aquel día, alrededor de las 15 horas, Eduardo Leopoldo Campos se encontraba manejando un vehículo Peugeot en compañía de Lorenza del Carmen Valdés por ruta provincial número 46 a la altura del kilómetro 28. Cuando el conductor realizó una maniobra negligente, antirreglamentaria y en exceso de velocidad, lo que produjo que el vehículo volcara. A raíz de esto, la mujer sufrió graves lesiones, por lo que fue derivada al Hospital San Juan Bautista, pero lamentablemente perdió la vida cuando era trasladada a esta ciudad capital. Por este hecho, Eduardo Leopoldo Campos está imputado por homicidio culposo, agravado por la condición imprudente de un vehículo automotor. En esta audiencia estuvieron presentes el juez correccional de primera nominación, Marcelo Forner. El Ministerio Público Fiscal estuvo a cargo de la doctora Daniela Barrio Nuevo y el imputado contó con la defensa del abogado Luciano Rojas. El Isquiu Play habló con el juez y esto nos dijo. Buenos días. Mire, en el día de la fecha dio inicio contra Eduardo Leopoldo Campos, un juicio de misión culposo en el cual la defensa efectúa un planteo el cual el tribunal deberá resolver y la audiencia se ha previsto dar continuidad a la misma el día viernes próximo a horas 10.